Bueno, eso, cumbia, a losa, a losa A bellas del río Bravo hay una linda región A bellas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi Matamoros el alma, nunca te podré olvidar Matamoros como Lima, nunca te podré olvidar Matamoros bello puerto, nunca te podré olvidar A bellas del río Bravo hay una linda región A bellas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi Matamoros el alma, nunca te podré olvidar Mi Matamoros como Lima, nunca te podré olvidar Matamoros bello puerto, nunca te podré olvidar Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi Matamoros el alma, nunca te podré olvidar Si me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar Si me crié sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Bueno... Bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!